Música Estamos acá, muchas gracias por haber asistido al evento del LG G7 ThinQ junto con los amigos de Claro Este es el equipo, ¿Por qué ThinQ? Porque LG tiene toda una atmósfera de productos, ¿no? Desde el editor, el lavador, las propiedoras, y que se ve, en topo que me da la línea de Smart Que es hablar de la inteligencia y la convergencia entre todos los productos Estamos hablando de los que tiene el futuro del internet y de las cosas, ¿no? En este caso el LG G7 ThinQ tiene cuatro características principales El tema de la cámara con inteligencia artificial, ¿no? Lo cual hace el reconocimiento previo de objetos, ¿no? El reconocimiento previo de objetos, ¿no? De personas, animales, competencias, bebidas, plato de comida, en general el contexto del ambiente Y es muy rápido, si ustedes que han hecho su apoyo de los jugadores de la historia de la experiencia El reconocimiento es totalmente distinto a lo que ha pasado de lo que ha hecho En otras partes cambiar la competencia También cuenta con el tema de Boombox Speaker El cual es... El lleva al sonido a otro nivel Lo elea a otro nivel Si ustedes lo han podido corroborar ahí en la experiencia, me imagino que lo van a ver en la preview Incluso cuando pones el celular en una superficie plana, retumba Esto es porque tiene una caja interior que hace que todo se retumbe y sea muy vibrante A la vez también tiene el tema de la pantalla ultra brillante Normalmente tú llegabas al límite, ¿no? Que es el 100, ¿no? De tu pantalla Pero esto tiene una opción que se eleva a un poquito más Se eleva a un poquito más Esto va a ser como si se llama que en situaciones de alto brillo solar Cuando supuestamente tienes que estar así para ver el equipo Esto ya va a hacer que sea visible todo lo que tienes en el contenido de tu celular, ¿no? Esas son más o menos las cuatro características principales Aparte también la cámara ultra brillante Ahora sí, el smartphone tiene la opción de Cuando se tenga una situación de mucha oscuridad De reconocer el ambiente Y automáticamente hacer que los ojos internos se enciendan Y hacer una imagen nítida incluso en situaciones de oscuridad, ¿no? Dos por uno, desde el plan Max Internacional del 99.90 Y te puedes llevar hasta 5.000 millas la tampa para O sea, completar algún viaje que quieras hacer O un viaje que quieras hacer O algún objeto que quieras canjear con la tampa Creo que tienen algo ahí tipo Algunos merchandising o productos que puedas canjear con los puntos ¿Solo va a venir en color negro? Tenemos en negro y en mora con blue Venga